Diez años han pasado desde que salió la primera película de High School Musical y sin duda la historia de los personajes marcó una etapa en nuestra adolescencia así que el día de hoy conocerás 10 curiosidades de las películas de High School Musical Vamos con el video 1. Muchas de las canciones del personaje de Troy Bolton fue cantada por Andrew Selle y no por Zac Efron, su intérprete la razón es que la voz natural de su intérprete es demasiado baja por un tenor y por cuestión de las notas altas de cada uno de los musicales, los productores prefirieron utilizar a un tenor 2. Aunque no lo creas, Miley Cyrus, mejor conocida en el mundo Disney como Hannah Montana, sale en la película High School Musical 2 3. La película no debía llamarse High School Musical, fue un hombre piloto para el proyecto después buscarían otro mejor, sin embargo se quedaron con él hasta el final 4. La película logró recaudar más de 42 millones de dólares, un récord total en ganancias dentro de los musicales 5. La película se vio por primera vez en el canal de Disney Channel de Estados Unidos y High School Musical logró un récord siendo vista por 7.7 millones de personas 6. Ashley Disley originalmente audicionó para el papel de Gabriela ¿Se imaginan ver a Sherpé romanciando con Troy? 7. La película se grabó en una escuela real, en East Hyde, ubicada en Salt Lake City 8. Zach Efron y Vanessa Hudgens fueron pareja en la película y en la vida real 9. Se suponía que esta película sería una secuela de Vaselina, pero que bueno que cambiaron el concepto a tiempo 10. El papel de Troy Bolton fue ofrecido a Matthew Underwood, pero tuvo que rechazarlo por su contrato con Nickelodeon Estas fueron las curiosidades sobre la película de High School Musical, esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado Comenta que te ha parecido el video y si tu conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo